Alejandro Decentis, líder de la Canirac en Puerto Vallarta, señaló que esperaban que los regidores respetaran el sentir de la sociedad de Puerto Vallarta y que no aprobaran el plan de desarrollo urbano. Esta entrevista fue previa a la sesión de Cabildo, donde los regidores aprobaron el plan de desarrollo urbano. A continuación le presentamos lo que platicó el líder de la Canirac acerca de este tema y otros más. ...que bien que mal, aunque no fue lo esperado en el sentido de la gran gente que nos visita internacionalmente, derivado de la misma crisis económica, hubo muy buena participación, entonces se sacó adelante y se ha visto en Puerto Vallarta. ¿Y ahora es la temporada alta? ¿Para dónde quieran? ¿Ya no fuertes? Pues temporada alta, la verdad es que ya esperamos que nos repunte a partir de diciembre, a partir de ahora, entrando al mes de diciembre, que es el invierno de Estados Unidos y Canadá, pero desde luego que somos conscientes que no vamos a tener los números que el año pasado o que años anteriores, creo que vamos a tener una baja, es de tomarse en cuenta porque ya se veía esperar por la crisis económica porque no es nacional, es internacional. ¿Y a cuánto ha podido tender esta baja? ¿Y qué efecto podría tener? Pues mira, yo calculo que los números deben dar en sobre un 20% concedidos por años anteriores, yo he estado checando con hoteleros, no tienen los mismos números de reservas, con vuelos también vemos la sobreventa de vuelos, generalmente la temporada de diciembre ya se tiene un cierto número de vuelos que se consideran ir abriendo nuevas rutas o apoyar ciertas rutas y no vemos ese comportamiento, entonces sí quisiéramos ser un poquito más cautelosos en ese sentido, no esperar un boom en la temporada anterior. Pero sin tener los números que nos represente, van a tener nuestros costos. ¿Y las expectativas en términos globales para el sector? ¿Será un año difícil? No va a ser un año fácil, más que verlo como un año difícil, no va a ser un año fácil. Yo he estado comentando en ese sentido, es un año de tener mucho cuidado porque traemos ya bastante arrastre en cuestión de pasivos, traemos créditos, traemos compromisos con proveedores. Entonces aquí lo importante es eso, no tomarlo en cuenta porque de una forma u otra ese comportamiento en el manejo de nuestra empresa quiere decir puede representar qué tanto podamos tolerar o aguantar la temporada del próximo verano. Llegar el próximo verano con algunos números, pues ya que por lo menos si no son números muy favorables en cuestión de utilidades, por lo menos son números para mantener las empresas abiertas y las fuentes de empleo. ¿No ha habido cierres establecimientos en fechas recientes? Fechas recientes no, los que hubo ya fueron propiamente derivados de la crisis o del comportamiento que hubo con la epidemia de la influenza, fue alrededor de unos 15 establecimientos. Ahorita en lo que podamos hablar de septiembre, la fecha no, esperemos que quienes ya aguantamos este mal rato podamos dar el brinco para el siguiente año y mantener el comportamiento de nuestra empresa abiertas. Ahorita ya arrancamos este viernes con apoyo del gobierno a través del Servicio Nacional del Empleo, tuvimos la primera entrega de equipos de cocina, eso ayuda a reforzar un poquito la inversión que teníamos programada que no la pudimos hacer y de una forma pues recuperar algo de lo que hemos perdido durante todo el año. Pues no, no estamos aquí para ver lo que pasa con el plan de desarrollo urbano, esperando que los regidores con el compromiso que tienen con la sociedad civil respeten nuestro derecho de voto para que no se apruebe dicho plan de desarrollo. Panotibayarta.com informó Pedro Castillo